Bueno, 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 noticia de última hora. Periodista destroza a Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez en Telecinco por Rocío Flores. Bueno, os traigo un audio de los buenos, de los que sé que os gustan. En este caso, un debate entre dos periodistas que conocéis bien. Una de ellas es Marina Snal, que estamos acostumbrados a leerla en La Razón. Hace muy buenos artículos, pero pocas veces tenemos la ocasión de escucharla y pocas veces tenemos la ocasión también de que se pueda expresar con tantísima libertad como lo hace. Mantiene una discusión con un defensor, un periodista defensor de Rocío Carrasco, quien también se muestra bastante beligerante. Más allá de lo que estamos acostumbrados a verle en Telecinco. A mí me cae bien, la verdad, pero lo he visto aquí con una postura bastante radical en lo que se refiere al tema entre madre e hija. Como decimos, Marina Snal vs. ¿Quién? Aurelio Manzano, el enemigo de Belén Esteban, que en este caso sale de defensor de Rocío Carrasco y sale escaldado. Ojo a lo que dice Marina Snal. Os recomiendo, de verdad, que lo oigáis hasta el final porque no deja títere con cabeza respecto al especial de Monte Alto, Regreso a la Casa y a todas las polémicas familiares que incluyen también a Antonio David Flores, a Ortega Cano, Gloria Camila o Raquel Mosquera. Ya sabéis, nunca lo pido, pero este tipo de audios, como requieren un cierto trabajo de investigación, si me gusta que lo compartáis por las redes sociales si os ha gustado y que también dejéis aquí vuestro comentario, vuestro me gusta y si sois nuevos simplemente suscribiros y campanita. Sin más, empezamos. Rocío Flores, este tema sí. A ver, yo he hablado con ella, sí que es verdad que empatizo muchísimo con Rocío Flores. Déjame terminar, Aurelio, ¿eh? ¿Eh? ¿No le digo nada? Evidentemente sí, me cae mucho más. Que no ha dicho nada, Aurelio, tú sí. No, pero es que sé lo que va a decir porque conozco su punto de vista en esta historia. ¿Y qué te ha dicho de Marta? Rocío Flores, nada, no. De Marta, nada. De Marta, sí que es verdad que de momento prefieren hablar. Sí que es verdad que, a ver, para mí su madre, para mí Rocío Carrasco ha vuelto a poner a los pies de los caballos a su propia hija, ha vuelto a poner en la palestra la famosa sentencia que en su momento la condenó y está esa sentencia y hay que respetarla porque es así. No tenemos ni debemos de ensañarnos con un error del pasado para hacer leña al fuego y para hacer más daño gratuitamente y lo que tenemos que hacer es, yo en este caso empatizo con esta persona que está sufriendo, yo entiendo que está expuesta también en los medios de comunicación, pero creo que todo tiene unos límites y creo que esta persona se merece ser feliz y que no se la esté continuamente juzgando por eso y que su madre tenga el valor de decir que le ha faltado su hija al respeto a ella cuando ella lleva haciéndolo casi un año a, ¿cómo se dice? A golpe de talonario. A golpe de talonario y venga a hacer leña con esa sentencia, a contar detalles de lo que vivieron, pues yo quiero que ella se siente que lo va a hacer a más medio plazo que largo, a contar su verdad a lo que vivió con el señor Fidel Albiá, que siempre le hemos puesto aquí en tela de juicio porque es la sombra de Rocío Carrasco y para mí, como bien dicen, el maestro de la orquesta en la vida de Rocío Carrasco y yo quiero que se le destape. Ha sido mi intención desde que empezó esta historia, lo que pasa es que ahora por intereses no conviene, entonces tenemos que posicionarnos de la corriente popular. No, que tú a veces hablas todo el programa, entonces a mí me da muchísima rabia que esta persona tenga que estar sufriendo a los planes, de momento no va a haber documental, me consta que de momento no va a haber especial y que se plantea la posibilidad de hablar vía exclusiva revista, cosa que creo que no le va a favorecer, porque luego se tergiversa todo y se malinterpreta. Ok, vamos a empezar a contestarte. Lo primero, la que pone en la palestra a su madre con una denuncia falsa es Rocío Flores, la que vuelve a sacar todo el tema en estos días, ya para no irnos tan lejos del tema de la denuncia es Rocío Flores cuando le dicen efectivamente tus vivencias están ahí en una denuncia, las evidencias que has pasado y ella dice y da a entender como que eso no está bien hecho, incluso supuestamente da a entender que pudo haberse conseguido esa sentencia por una supuesta prevalicación. Aparte de todo esto, efectivamente Rocío Flores el otro día se pone delante de una cámara de televisión, delante de millones de espectadores y dice, yo jamás he hablado mal de mi madre. Es que nunca he hablado mal de su madre. En televisión. Vamos a ver. No, 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 da igual, que me da igual que sea en televisión o por medio de unos tuits. Hay una lista así entera de tuits donde ella destroza a su madre. Pero es más, en televisión, ya que tú lo quieres en televisión, en televisión ella ha dejado muy claro que su madre, su familia es Olga y no la mujer que la parió. Bravo, bravo, que es la que la cuidamos. Pues eso es la peor humillación que se le puede hacer a una madre. Aurelio, que nos queda poco tiempo y tenemos que sacar a Ortega Cano también aquí en el panel. Bueno, Ortega Cano, pues más de lo mismo, Ortega Cano, el otro día le preguntaban por unas terribles declaraciones que había dado el tío de Rocío Carrasco en un programa de televisión y él evidentemente, él quiere lavar y prestar la ropa. No, lavar y prestar la ropa no. Él no quiere mojarse en nada. Está claro. Porque él dice, a mí no me parece bien, pero a lo mejor fue que no lo entendieron. Él no entendió, hombre, señor, a veces, ¿sabe qué, maestro? A veces, como dijo su majestad, un día, ¿por qué no se calla? A ver, Aurelio, esta persona no tiene... ¿Sabes lo que tengo la sensación? De que al final es que están todos con unas ganas de que se vuelva a reabrir la herencia, de poder trincar de la herencia de Rocío el jurado y quitarse a Rocío Carrasco de la forma que sea. Yo creo que no va tanto por ahí. En el caso de Ortega Cano, yo creo que ya tiene una cierta edad, que no quiere los gustos, por eso no entra y no... Ah, por cierto, que la niña el otro día decía que Fidel Albiac era el maestro y el títere que manejaba a Rocío Carrasco. Por cierto, eso que dice la niña, eso que dice la niña, ya está judicializado. En su momento, en su momento, Fidel Albiac demandó eso y lo ganó. Así que cuidado, cuidado Rocío Carrasco, cuidado Rocío Flores. Ahora sacamos a Raquel Mosquera. Raquel Mosquera, yo la entiendo perfectamente, siempre he patizado muchísimo con Raquel Mosquera, y evidentemente ella... Dice la verdad. Dice la verdad, ella no está de acuerdo con Rocío Carrasco, ella yo creo que sabe muchas cosas, ha podido hablar y sin embargo lo hace muchas veces en redes sociales, y a mí me da muchísima pena que se siga poniendo sobre la mesa la figura de Pedro Carrasco para meter caquita, ¿vale? Y respecto a que si Raquel Mosquera era viuda, no era viuda, Raquel Mosquera adora a Rocío Flores, que está claro el posicionamiento, y toda la familia no es mala y una es buena. Mira, hay una cosa, ya para finalizar, aquí hay una cosa que quiero dejar claro. Todos, todos los que dicen que aman a Rocío Jurado, que comieron de Rocío Jurado, que aceptaron la herencia de Rocío Jurado, y que hoy ponen de vuelta y media a su hija, tendrían que tener vergüenza. No, perdóneme, si Rocío Jurado levantara la cabeza, diría, es mi hija y yo apoyo a mi hija. Y como bien dijo Rocío Jurado, quien quiere la col, también tiene que querer a toda la florecita del lado de la col. Y Raquel Mosquera, tanto que dice que ama a Pedro Carrasco, que en paz descanse, pues tendrías que saber que Pedro Carrasco no permitiría que humillaras a su hija en un plató de televisión. No la ha humillado, la única que ha humillado es Rocío Carrasco. Es de vergüenza, tiene años humillándola. Señores, voten, ¿de qué lado están? Años, años humillándola. Bueno, que lo tenemos que dejar aquí, gracias.